La violencia también golpea al sur de México. Los grupos criminales han forzado a iglesias cristianas evangélicas a cerrar sus puertas en al menos 10 municipios en Chiapas. Los representantes de las iglesias hacen cadenas de oración ante la violencia que también impide el comercio de alimentos entre las comunidades. Hay iglesias que tenían actividades en el transcurso de la semana y ahora lo han minimizado a un día por semana. ¿Por qué? Porque el problema es ya tarde-noche. Tan solo en Tapachula hay 850 templos cristianos.